Nivel 17. Paraíso. A primera vista solo parecería ser un bosque con neblina, tranquilo e infinito, con hojas que son carnesíes, pero guarda algo mucho más misterioso. Cuando estás allí tienes una sensación que solo podría ser descrita de una manera, como si te estuvieras fumando siete porros a la vez, cada uno introducido por un orificio de tu cuerpo. Pero para ser más precisos, si es que es posible teniendo la descripción anterior, se dice que es como si no necesitaras pensar y dejaras de hacerlo, y que se siente muy a gusto dejar esa carga que tienes en la mente. Te sientes más ligero. Pero aquí hay algo que no me encaja. Tiene toda la pinta de ser un nivel Trump. Hay un puesto de avanzada formado por niños, que se organizan en filas para huyar a la luna, para lo que según ellos llaman volverse completos. Uno de los niños, cuando se le acercó a otra persona, dijo, no tolerar, lo prometo, apuesto a que sientes que tu mente se escapa. No te preocupes. Solo estamos arreglando algunas cosas para que seamos perfectos para ti, y tú seas perfecto para nosotros. Eso es todo. Déjanos entrar. Y pronto estarás aquí también. ¿Soy el único que piensa que esto tiene una pinta de secta que no puede con su vida? Este nivel no tiene salida, pero hay un registro de alguien que logró salir. Esta es la entrevista que se le hizo. Solo un tonto callado al cielo. Sé que es serio. Este es solo nuestro procedimiento para catalogar nuevos niveles. ¿Cómo llegaste a este nivel? Hice un pequeño agujero en mi mente, y lo estiré más y más, hasta que pude pasar con facilidad. ¿Y cómo saliste de este nivel? No. Sería una tontería de mi parte decírtelo. Además, créeme usted que no querrá irse. ¿Puedes describir el nivel en el que terminaste? Ya lo has visto. En tu mente. Y no necesitas que te lo diga. ¿Pudiste identificar alguno de estos cuerpos? Vi a todos los que conozco. A todos los que he conocido. Todos haciéndome señas para que me acerquen. Ah. ¿Qué quiere decir con efectos psicológicos? Las voces estaban maravillosamente en la noche. Cuando me fui no podía escucharlas. Mi señas estaba perdido. ¿Y dijiste que todo esto comenzó cuando leíste algo escrito en la pared? Sí. Pero ahora tenemos una mejor manera de correr la voz. Hiciste eso posible. Y ahora mucha gente está feliz. No. No creo que algo así pueda pasar en la base de datos. Es bastante seguro. ¿Algún pensamiento final? Solo que hemos reparado un agujero para que puedas descansar tranquilo sabiendo que nadie más tendrá que volver a sufrir dolor. Te mantendremos a salvo. Agradecimientos al planeta de Chems y Doge por darme la idea. Si quieres elegir el tema para el próximo vídeo, dímelo en los comentarios. Chao.